sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal procedimiento que no quiere decir otra cosa que si yo llevo una esquina y me quieren revisar tienen que tener un orden judicial para revisar a mi persona, para revisar mi auto, para revisar mi casa si no hay esa orden es un abuso, es un atropello, es una violación a derechos humanos pero les voy a poner un ejemplo de lo absurdo que es pongamos que aquí en el CSH supongamos que hubiera un mal manejo de los recursos de la escuela que se robaran una parte, quien sabe quien y pusieran un retén en la puerta para revisar a todos, para ver quien se llevó el dinero eso es absurdo, lo más probable es que sean las autoridades los que se hubieran llevado el dinero habría que ver quien tenía la responsabilidad, darle seguimiento oír concretamente sobre el primer círculo que tenía responsabilidad sobre eso y no poner un retén para revisar a todos como si fueran delincuentes es exactamente lo que hacen, les pregunto a ustedes, ni siquiera necesito que me contesten no saben ustedes donde venden droga en su colonia no saben ustedes donde están los delincuentes en su colonia no saben ustedes si hay una casa de seguridad en su colonia todo el mundo lo sabe, como si todo el mundo lo sabe no lo van a saber las autoridades yo le he dicho a Genaro García Luna, que es secretario de seguridad pública que si quisiera hacer algo espectacular, a él le gusta montar cosas en la televisión se detenga él mismo y se meta a la cárcel es uno de los delincuentes más peligrosos que hay en el país en su cara le mostré propiedades por 42 millones y medio él gana formalmente 150 mil pesos pongamos que 200 mil pesos mensuales como hace para tener una casa de 7 y medio millones y una propiedad rural de 15 y una nueva casa de 20 millones saben que me contestó cuando le dije que de donde se acaba el dinero es que ahorro mucho que nos diga donde ahorra para ir a ahorrar nosotros José Sarnaba, que era el líder del PAN que se compró un departamento en Polanco de 15 millones de pesos él dice que le costó 9, gana 150 mil como ganamos todos los diputados ¿cómo le hace? yo dono la mitad, aunque no donara la mitad de mi sueldo no podría comprarme un departamento en Polanco los denunciantes, la Procuraduría General de la República el gobierno de facto y por supuesto no ha pasado nada acaba de ir la procuradora y le dije ¿qué pasa con eso? no tenga usted pendiente señor diputado